Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os voy a compartir esta plantilla preparada. Cuando hagáis un ejercicio tenéis que rellenar los componentes que vais a usar. Arduino, protoboard, sensor de alcohol. El esquema de montaje, que se hace con Tinkercad. Y el código que se copia y se pega. La imagen mismo la podéis recortar. Entonces, os voy a mandar a la plantilla y lo primero que tenéis que hacer con la plantilla es... Esto es lo que a mucha gente le cuesta mucho entender qué tiene que hacer. Lo primero que hago al abrir la plantilla es darle archivo, hacer una copia. Y otra cosa que le cuesta mucho es ponerle otro nombre. Dejan copia de... Yo me pregunto si es tan difícil. Me pregunto. No lo sé. Plantilla, CD, IPC, proyectos. Compartirlo con las mismas personas. Cuesta saber que hay que darle archivo, hacer una copia, porque cogen la plantilla y se ponen a escribir sobre ella. Cuesta ponerle un nombre. Cuesta compartirlo con las mismas personas. Y cuesta entender que una vez que habéis hecho la plantilla, la podéis ver vosotros y la puedo ver yo. Entonces, no hay que enviarla. Ponéis a enviarla. No hace falta ya enviarme nada. Eso está en la nube. ¿Dónde? Me da igual donde esté. Está en la nube. ¿Profe, hay que entregarlo? No, está en la nube. Pero yo te lo voy a mandar. No, no hace falta. Es que si no, no te lo he entregado. Que sí, que está en la nube, que yo lo veo. Todo. Lo que no lo veo, si no le ponéis el nombre. ¿Vale? Entonces, cuando no lo veo. Porque no sé de quién es. Repito. Os voy a mandar la plantilla. Os la voy a mandar dos veces, porque hay gente que no tiene paciencia. Nuriado. Porfa. Que no tiene paciencia. Y no... No. O sea, no. Venga. ¿Cuál era? El A. El B. El C y el F, ¿no? Que esto ya está guardado. Plantilla. Proyectos. Editor. Soy editores. Si os pongo de lectores, podría hacer una copia. Sí. Pero voy a poner editores. A ver si nadie me la... Voy a copiar el enlace. La voy a enviar. Y la voy a enviar correo. Porque alguno no tiene paciencia. ¿Vale? No tiene. No tiene. Ya está. Es que no me ha llegado. Sí. Yo, espérate. Venga, otra vez. Primero va a ser A. A. B. C. Y F. Luego, todo, que el otro día se me quedó una clase porque perdimos tiempo porque se lo dejaron todo desordenado y me puse ya a ordenarlo. Digo, mira, no voy a dar tiempo. Tú entras en la clase, te metes aquí, mira. Mira. Está todo ahí, lo puedes coger y ponerte a trabajar. Nadie te tiene que decir, oye, ponte... No. Está todo aquí. ¿Vale? Bien. Nosotros vamos a trabajar con Arduino. Esto está hecho con una tecnología que se llama Excel Learning. Hay algunos enlaces interesantes. Tutoriales. Le voy a abrir la ventana nueva. Y como está hecho con Excel Learning, sale esto. Solo hay que darle a entrar y se entra como invitado. Y aquí hay como... Como 30 tutoriales. ¿Vale? De dispositivos que tenemos aquí. Voy a hacer yo uno. Para que veáis lo que tenéis que hacer. Por ejemplo. El semáforo. El vídeo se ve mal. Ay, es que no veo el vídeo. El código se ve bien. En el código se ve perfectamente. En qué pines hay que poner cada uno. Voy a hacer del pin general. ¿Vale? Para que veáis... El más simple. Este no mueve. Está escribiendo dos nombres. Voy a coger... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco. También parece complicado. Decía la gente... Mira, si lo pones del tres, vuelvo a meter en el tres. Si lo pones del tres, lo vuelvo a meter en el mismo. Parece fácil de decir. Pero parece difícil de hacer. Voy a coger... Voy a coger... Por ejemplo... A ver... El semáforo he dicho, ¿no? El semáforo es que es distinto de los demás. A lo mejor si cojo. Un zumbador, el mejor. Este... ¿Vale? Vamos a ver. Lo normal... Lo normal... Es esto. Que un... Que un dispositivo, cualquier sensor actuador, tenga tres pines. ¿Vale? Uno de corriente, que es el V. El de tierra, que es el G. Y el de señal, que es el S. ¿Vale? La señal puede ser analógica o digital. Estos son digitales. Luz encendida y apagada. El semáforo que tiene cuatro. ¿Por qué? Porque tiene uno. Se pone ground para tierra. Y luego tiene tres. Cada uno para cada color. ¿Vale? Voy a hacer LED, que es el más fácil. Cables tenéis. Tiene que ser un cable. Hembra. Y el otro tiene que ser macho. Si no os encontráis, podéis hacer un espalme. De una hembra. Hembra con un macho macho. Y os sale un... Hembra macho. Entonces, hay tres conectores. ¿Veis el Arduino? No hace falta la protoboard. La podemos poner... Para poner tierra en un montón. Pero como estos montajes son sencillos. No hace falta. ¿Vale? En el video podéis ver cómo se mete un enchufe. Pero es que yo veo mucho más práctico. Para la gente que vea aquí. Como hacerlo. Y ya no hace falta ver un video entero. Vemos una foto y damos. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. El VCC. Va a ir al 3,3. Esto lo voy a poner en colorado. El GND. Que a vosotros aquí pone G. No pone GND. Está igual. Tierra. Y el... De señal depende. Por ejemplo, este dispositivo es analógico. Y lo analógico lo pondría en el A0, A1, A2. Yo empiezo con el A0. Pero, para los digitales. Se usan los pines digitales que son estos de aquí. Yo los voy a poner en el 13. ¿Por qué? Porque ya habéis hecho el LED en el 13. ¿Vale? Una vez que está conectado. Lo voy a ensufar. G. Aquí lo voy a ensufar en tierra. Lo primero que tenéis que hacer. Hacer que funcione. Si no funciona, luego ya veremos. GND. GND. Señal. Ahora ven ya. Hacenlo ustedes. Venga y utilice. A mí lo que me gusta de hacer las cosas de verdad es que el singulador está muy bien porque siempre te funciona. Guay. Me funciona siempre. En la vida real no son las cosas así siempre. Ojalá. Pero no son siempre así. Voltaje. Yo una de las cosas por las que hago esto es que a mí siempre se me dio mal las cosas que fueran físicas. Por eso estudié ingeniería de software. ¿Vale? Pero la vida esto suda y te lleva siempre lo que te cuesta más. Entonces, no. Ahora tienes que dar robótica y yo. Fof. Yo no quiero tocar hardware. Toma hardware. ¿Qué pasa? Que si algo te cuesta, te pones y te sale. Si te pones. Yo quiero evitar esto porque no me gusta. Puedes hacerlo, pero te lo pierdes. Y para mí las cosas no son algo que no quiero hacer. Para mí cuando no quiero hacer algo o me cuesta, entonces es un reto. Y cuando es un reto, pues ya es divertido. Porque me han dicho o yo he considerado que yo no voy a poder hacer esto. Voy a hacerlo. Sobre todo cuando alguien me dice, tú no puedes hacer esto. Como la primera vez que salí a correr, que un chaval así, un adolescente, me dijo, ¿dónde vas, gordo? Así. Ya lo he enchufado. Ahora lo vais a enseñar ustedes. Otra cosa es que se olvida la gente. Os recuerdo lo que se olvida. Abrir la plantilla que os he mandado. Le dais archivos en una copia. Le ponéis el nombre. Le ponéis el nombre de lo que vais a hacer y vuestro nombre. Pues si no tengo vuestro nombre, no puedo saber de quién es. Entonces no puedo corregirlo y voy a dejar un cero. ¿Dónde me dice? Ya estamos. Lo he dicho hablando. Por favor. Paciencia. La gente dice que no, que no llega. Y luego llega. Tío, por favor, ¿vale? No me diga, no llega, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. 20 personas diciendo no ha llegado. Cuando llegue, estará. Pero decir que no ha llegado no va a hacer que vaya más rápido. Me recuerda a mí mirando las descargas. Parece que mirándola va a ir más rápido. No va a ir más rápido. Vamos a ver. Profe, no me funciona el montaje. ¿Has puesto el Blocks en programación el Arduino Blocks Connector? No, pues por eso no te funciona. Y otra cosa donde se ve la poca paciencia. ¿Vale? Otra cosa donde se ve la poca paciencia es que cuando os metéis en Arduino Blocks va a pasar una cosa. Lo voy a ensufar. Iniciéis sesión a que lo estáis haciendo. ¿Qué estáis haciendo? Por favor, no hagáis nada todavía. Si os vais en chat. Venga, nuevo proyecto. Ponerle un nombre. Mega 2560, que es la plaga que tenéis. Nombre. Pues este va a ser LED 3. LED 3. Pondría más cosas, pero no las voy a poner. Nuevo proyecto. Vale. Fijaros aquí. ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí es lo que tiene que poner. ¿Vale? Si yo lo desenchufo, se debería ir. ¿Vale? Entonces. Os va a pasar que lo vayáis a ensufar y vais a decir, ay, no me aparece, tarda mucho. Le dais aquí. No sale. Y va a tardar, y va a tardar, y va a tardar. Y a mucha gente le pasaba que no tenía puesto el Blocks Connector, que yo tengo dos, no sé por qué. No me sale. Se ponen nerviosos, empiezan a subir la voz, empiezan a llamar. El profe no me atiende. Digo, no, tú escúchame primero y luego haz lo que te digo. Y si no lo haces, por favor, no subas la voz ni te pongas nervioso tú. Tranquilamente, tú vas haciendo lo que yo te digo y te sale. Que a veces no carga, lo desenchufa y lo pone en otro puerto. ¿Vale? El programa, el programa es muy simple. Entrar a salida, escribir digital el pin, en el 13, ¿vale? Luego esperar un poquito. Otro que se equivocó, que en vez de poner mil milisegundos, puso microsegundos. Con lo cual no parpadeaba. Porque era muy poco tiempo. Y la lío, la lía, empieza a subir la voz, esto no funciona, esto es un rollo. No, fíjate bien. Tranquilo. Esto, además de desarrollar la inteligencia, desarrolla la paciencia. A veces funciona y a veces no te va a funcionar. Y no pasa nada. Miras a Ben que te has equivocado. ¿Vale? Venga, voy a repasar todo lo que he hecho. A ver si he seguido el procedimiento. Ay, pues no lo he seguido. Pues no pasa nada. Lo corrige y ya está. Ya está subido, ¿vale? ¿Veis cómo parpadea? Ahora, ¿qué hago una vez que tengo hecho el proyecto? Pues me cojo la estructura. Y ahora os digo, mira, cuando tengáis la estructura, plantilla, hacer una copia. Le ponéis lo que hay hecho. LED parpadeante, por ponerlo, ¿vale? ¿Quién la es? Pues la es. Ana de arma y 11.000. Por ejemplo, compartirlo. Hacer una copia. Y aquí, pongo, vea, componente. Arduino Mega. LED. Y, eh, está, ¿no? Los cables, pero los cables no los voy a poner. El esquema de montaje, como aquí en el Tinkercad, no aparece todo lo que hay. Por ejemplo, los LED de tres patas no aparecen. Me da igual que pongáis este, porque a mí lo que me interesa es que se vea el esquema. ¿Vale? Os he dicho para qué es esto, no, no os lo he dicho. O como soy instructor de 30 institutos de la provincia, pues lo que estamos haciendo es los documentos que van a tener los alumnos de otros institutos para trabajar. Profesor, ¿eso lo tienes que hacer tú? No. Esto se llama aprendizaje servicio. Hago algo y ese algo sirve para que otras personas aprendan. En este caso aprendan. Hay muchos tipos. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo si lo vais a hacer vosotros? Vamos, que yo ya lo acabo de hacer, pero ¿para qué lo voy a hacer de todo si vosotros vais a poder ir haciendo uno por uno? Y luego yo lo voy cogiendo y se los mando a los profiles. Mira, ahí tenéis 200 tutoriales. Está mucho mejor que el mío, porque el mío no se ve. Y yo creo, a ver qué opináis vosotros, que esto, ¿cómo lo exportaba? ¿Cómo se exportaba esto? Aquí. Esto. ¿Se puede copiar y pegar? ¿De aquí a Drive o no? Control C. Voy a ver. En mi casa me salía. Control V. ¿What? Esto es más raro, ¿no? ¿Y arrastrándose puede o no? A ver, yo lo he hecho en mi casa y sé cuándo voy a fallar, ¿vale? No es que yo... A ver. Ay, mira. Qué guay. Sí se puede. Yo de todas maneras, igual, capturaba la pantalla más cerca. Pero bueno, el que sea lo puede acercar y se ve bien. Y luego el código, me enseñó ayer uno, que yo no me había fijado, que si le das aquí, te baja el código nomás. Está todo suelo. ¿Veis? El código nomás. Pues guay, tío. Y ahora viene... Hola, ya está. ¡Profe! ¿Cómo te lo mandamos? Sigue yo, que no hace falta mandarlo. Esto yo lo pondría un poquito más probado. Esto es muy mal. Hay que darle a insertar. ¿Esto tienes harto de páginas? ¿O no? Yo es que no controlo mucho. ¿Dónde? La imagen de arriba es la parte más pequeña. Para que quepa en una página. Pero va a quedar muy chica. Y esta, sí, esta es que... Y quitar el inicio y... Vamos. Por debajo del texto y delante del texto. Me lo está explicando en serio. Entonces, esto... ¿Hay que guardarlo? Sí, yo que no hay que guardarlo. Esto está guardado ya. Archivo. Si queréis... Descargarlo para vosotros, está bien. Si queréis darle a compartir, está bien. Si queréis publicar... ¡Uy! Publicar en la web. ¡Qué chulo esto, ¿no? ¡Oy, oy, oy, oy! Publicar. Mira, y os da un enlace. Lo podéis mandar por correo, vamos. Y lo podéis insertar. Bueno, ya lo insertaremos. Pero esto ya lo veo yo, ¿vale? Está en mi drive. ¿Ok? Entonces no tenéis que entreganar, que es una ventaja. Lo hacéis. Esperáis que se guarde, porque a veces lo cierra del tirón y no se guarda. A ver, ver estado. Se han guardado todos los cambios. Fijáis que se han guardado. Y ya está hecho. Ya he perdido bastante tiempo. Venga. Ahora, lo que tenéis que hacer es coger que os salga de ahí. El que queráis. Os metéis en Montestín Curso y veis cómo se monta. Ahí yo voy dando vueltas, a ver. Gracias.